Voy a mirar este corral a ver qué está. Mira, aquí te estamos dando ropita para el bebé de los cero hasta los nueve meses, de tres, de seis meses. La silla del carro, el cochecito, por allá tenemos el corral. Te estamos dando jugueticos para el bebé, unos teteros. No, mira. ¿Cómo estás? Las toallas. Las toallas. Un café, una sabra. ¿Me gusta el cosito, por favor? Gracias, culpa. Es un varón. Es un varón. Gracias. 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 Gracias.